Y seguimos con una noticia en desarrollo luego de que la ley SB4 esté en pausa nuevamente. Una corte federal de apelaciones frenó esta medida la noche del martes. Esmeralda, pues ese fallo se dio luego de que la Corte Suprema permitió que la ley que autoriza el arresto y deportación de migrantes entre en vigor. Nuestra compañera Brenda Villada se encuentra en vivo desde FARC con lo último acerca de este tema. Brenda, buenos días. Buenos días, Juan Camilo y Esmeralda. Una corte de apelaciones escuchará argumentos sobre la ley SB4 esta mañana. La ley permite a oficiales locales y estatales arrestar a cualquier persona que se sospeche estar en el país ilegalmente. El fiscal del condado Hidalgo se reunirá con el Aguacilde y los departamentos de policías locales hoy. Discutarán cómo hacer cumplir la ley en Texas. Si la ley entra en vigor, la policía de la misión dice que solo arrestarán a las personas cuando se les ve cruzar ilegalmente la frontera. El levantamiento es algo que anticipamos. No estamos seguros de cuánto durará, pero nos aseguraremos de que se cumplan las leyes. Agencias en la ley en Texas esperan tener más o retención sobre la ley. Los oficiales tienen preguntas sobre cómo podrán alojar y deportar a los migrantes. Algunos departamentos de la policía ya tienen un plan en marcha, pero dicen necesitar más capitalización y fondos adicionales para hacer cumplir la ley. En cuanto a la reunión con el fiscal del condado Hidalgo hoy, dice que realizará una rueda de prensa para discutir más esta tarde. En FARC, Brenda Villa, Noticias RGV.